¿Cómo van a andar? ¿Abriste el BB Club? No hay duda. Es que más nuevo es sobre todo el rostro. ¿Puedo entrar en el sharjón aquí? ¿Qué es lo que va a ser? Ah, ya está y carrega, no. No, no, no. No. No lo tengo que estará y carregando. y el sardinial es el poder ya paramos ¿vale? 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 ¿o? ¿o? ¿o va? ¿no? 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 ¿no ¿no? ¿no? ¿van a cocinar el carrito? ¿hí? ¿odad? ¿sabes, marceros ¿deóna? ¿no?